Adivinen quién es una mami ahora Yo Bueno chicos, este es mi pequeñín, alberga larga ¿Qué es el nombre del bebé? Claire Claire Sí Bueno chicos, ya tenemos al bebé Lo que he pensado es esta cosa Se supone que esta clase es para que dejes de tener la ilusión de tener bebés Yo nunca la tuve y nunca la tendré Vale, hoy es viernes y tiene que estar conmigo hasta en las clases Y lo tengo que tener hasta el fin de semana Os lo juro, esto pesa un montón y lo tengo que llevar hasta baseball Come on, alberga Vale, hay un problema No sé cómo poner el cinturón Al carrito ¿Qué? Me estoy estresando porque llevo aquí como 30 minutos para No sé, intentar averiguar cómo ponerle el cinturón No sé Es que, es que mírale Te juro que qué miedo Se le ha girado la cabeza a la izquierda Y me ha empezado a mirar No sé Aquí mis amigos dicen que tiene cámaras o algo Yo no, no creo Pero qué miedo Y pues nada Que voy a estar viendo más tutoriales de cómo poner el cinturón en el baby car Porque no sé Y pues nada, que voy a intentar averiguar cómo poner el asiento del bebé De una manera en la que el bebé no salga volando Volando Es todo Y es que además tiene como sensores que, te lo juro Pero es que sabe si está bien colocado o no Y yo es que, qué miedo También sabe si hace frío o calor en la sala También sabe si hay alguien alrededor o no Porque a veces se pone a llorar Cuando no hay nadie alrededor Porque necesita a su mamá o a su papá Qué mal rollo Y pues ahora me lo estoy llevando a un partido de béisbol Porque no le puedo dejar solo en casa Y que aún no está activado del todo Se va a activar a las 4 de la tarde o algo así Y eso significa que va a empezar a llorar Es que yo no sé si voy a tener tanta paciencia, eh Encima pesa un montón y me lo tengo que llevar a todas partes Y en béisbol tengo como 4 bolsas que tengo que llevar Más esto Y encima hace un frío Que tengo sudadera y todo Y tengo que vestir al bebé con más ropa Tengo bastante miedo porque el bebé aún no ha empezado a llorar Pero me lo veo venir Después de un día bastante largo con el maldito bebé Pues llega la hora de dormir El bebé aún no se ha activado Mañana se va a activar Y tengo mucho miedo Bastante miedo Pues nada, que lo voy a colocar para dormir Tengo que colocar una mantita Y ponerle algo debajo de la cabeza Y pues veamos Hola bebé Hola bebés Os deseo que tengáis un super mega sábado Y este weekend va a ser hiper cool Pero dramas Aquí llega el aviontito Bueno chicos pues ya me voy a dormir Qué miedo Buenos días Albert ¿Cómo has dormido? No te quejes que al menos tú has podido dormir Por fin Lleva así 30 minutos Tío es que ni ducharme Buenos días Hoy es domingo Y pues nada Que toca iglesia Y tengo que llevar a este bebé conmigo Y encima es Pascua Así que yo solo espero Que se quede calladito En la iglesia Porque Qué vergüenza Vamos Albert Hay una zona para familias Con niños pequeños y bebés Y pues nada Voy a entrar en esa zona Porque no quiero liarla Bueno hola chicos Ahora tenemos Cena de Pascua Y como no Llevando a mi bebé No no Estoy cansado Es que él mismo se puede dar de comer Estoy muy cansado ya Encima tenemos que apuntar Las razones por las que lloraba Cuando nos ha llorado Cuando ha terminado de llorar Mucho papeleo Nada Él mismo se lo puede dar Qué buen padre que soy Es que me quiero ir ya a dormir Y es que lleva con el biberón Media hora Que se lo estaba dando yo Y he dicho Mira paso Que se lo dé el solito Que mañana tu colegio Y son las 3 Y no me deja dormir El p*** Bebé Y estas no son las únicas veces Que me ha llorado O sea Me ha llorado Todas las horas De la madrugada En todos los días No puedo más A la mañana siguiente Adiós Albert Nuestros caminos Se separan Y te quería decir Que muchas Bueno adiós Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y que no os lo toméis a malas Que es todo humor En verdad He sido mejor padre De lo que habéis visto Vale Que al menos el niño El bebé El robot Sigue funcionando Y ningún coche lo ha atropellado Y básicamente Os voy a mostrar los papeles Donde pone Las horas que el bebé me despertó Cuando se terminó de callar Cuando no Cuántas veces lloro por el pañal O cuántas veces lloro por el biberón Os lo voy a poner aquí en pantalla Porque lo anoté todo Y sí No quiero tener bebés Al menos Por ahora Y como decías Todo humor No os toméis todo lo que digo en serio Muchísimas gracias Por haberlo visto Y espero que os hayáis echado unas risas Porque Yo me he estado riendo todo el rato Bueno Esto es ahora ¿vale? No cuando lo vives Me ha encantado que haya podido experimentar esto en América Porque es una clase que hacemos en el colegio Y por eso me encanta ir al colegio aquí de América Porque las clases son tan distintas Puedes hacer muchísimas nuevas cosas Aparte de las normales como Lengua Mates Pues eso Si tenéis alguna sugerencia Me la decís por los comentarios Y venga Hasta la otra Chao ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No!